Amada mía Siento que nuestra historia ya llegó a su fin Por mucho tiempo a tu merced mis sentimientos Si que diablos me dejó ser así Te noto fría Así no quiero aceptaré que ya te perdí Por ser bueno he ganado tu apatía ¿Dónde queda todo aquello que te di? ¿Y de qué valió darte tanto solo yo? Me dejaste colgando en un hilo Y de un mundo se hicieron dos El primer trago Trataré de convencerme que nunca te amé Segundo trago Pensaré en tus errores y los imitaré El tercer trago Y he borrado aquel nombre que tanto pensé Último trago Brindo por el descaro de tu mala fe Alchemist Brindo por el descargo Esencia y sentimientos Esencia y sentimientos Estar Me invito Brindo por el descargo Brindo por el descargo Aquello que decías No era tan especial Como me hiciste creer Porque te convenía Me jurabas en vano Una y otra vez ¿Y de qué valió darte tanto solo yo? Yo me dejaste colgando en un hilo y de un mundo se hicieron dos El primer trago, trataré de convencerme que nunca te amé El segundo trago, pensaré en tus errores y los imitaré El tercer trago, ya he borrado aquel hombre que tanto pensé Tu último trago, te brindo por el descaro de tu mala fe Hey Rafi, Steve Ho, yo, es la mitad El primer trago, trataré de convencerme que nunca te amé El segundo trago, pensaré en tus errores y los imitaré El tercer trago, ya he borrado aquel hombre que tanto pensé El último trago, brindo por el descaro de tu mala fe